Música Al filo de la realidad Música Que tal amigos, como están ustedes Soy Gustavo Fernández Esto es nuevamente Al filo de la realidad El espacio para hablar de los temas Que a ustedes y a nosotros Nos apasionan OVNIs, parapsicología Civilizaciones desaparecidas Criptozoología, misterios De la historia del ser humano Y el universo que lo rodea El espacio que hacemos junto a Emanuel Giudice Y Alberto Pique Marzo Y que volcamos en nuestro portal en internet Al filo de la realidad Como siempre agradeciendo a toda esa gente linda Que nos sigue Algunos desde hace muchos años Como decimos nosotros En realidad como se definieron ellos Los incondicionales Otros novicios Recién llegamos a este espacio A través de nuestros podcasts En nuestro sitio en Ebox En Spotify U otras plataformas Y soportes Que reproducen esos contenidos A través de nuestro canal en Youtube Para el caso concreto De nuestros videos Podcasts Los lectores de nuestros artículos Los seguidores de nuestras redes sociales Las emisoras Tanto radiales Tanto físicas como online Que retransmiten Nuestro trabajo A todos A cada uno Gracias Porque como solemos decir Sin ustedes allí Nosotros aquí Para qué Bien Y hoy El tema que nos convoca Los niños verdes De Montserrat Aquí es muy posible Que ustedes tengan Como dos Pensamientos A quienes le resuen Este título Y ambos tendrían razón Y ambos serían complementarios Uno diría No, no Los niños verdes De Montserrat Gustavo Si tú ya nos has compartido Un artículo Un podcast Sobre los niños verdes De Colbató Y otros Dirán Los niños verdes De Banchos Los niños verdes De Colpit De esto hemos hablado En otros encuentros En el cielo de la realidad Así que hago una muy rápida síntesis Para quienes no lo recuerden O para quienes Bueno, quizás Hayan saltado Ese podcast O ese artículo en particular Hay una vieja historia Que circula En el ambiente Del misterio De los enigmas De los apasionados Del insólito Que se ha conocido siempre Bajo el genérico título De los niños verdes De Banchos Banchos sería Según esta historia Un hipotético Pueblito Aldea De la De la Cataluña Donde En algún momento Algunas versiones Hablan de principios Del siglo XIX Otros retrotraen La historia Tal vez uno Y hasta dos Siglos antes Los aldeanos Que estaban trabajando El campo En las proximidades Ven aparecer Dos niños Dos niños Que es verdosa De ahí la expresión Los niños verdes Pequeños De ocho Nueve años Un niño Y una niña Que hablaban Un idioma Incomprensible Y que estaban Asustados Muy famélicos En la historia Cuenta que los llevan Al pueblo Les ofrecen Distintos tipos De alimentos Rechazan Prácticamente todos Excepto las judías Beben agua Se muestran Extrañados Asombrados Dicen que llevaban Extrañas Vestimentas Como de un estilo No habitual En la época Y en la región Esa es una Síntesis Muy compacta De la historia Pasan Quedan alojados En casa De un comerciante Local Y pasa un tiempo El niño fallece Pero la niña no Aprende El idioma Cuando Puede empezar A expresarse Dice que Ellos vienen De un lugar Extraño Lo llama La tierra De San Martín Una tierra Que tendría Dos soles Y que estaban Jugando Ambos hermanos Estaban jugando En el campo Y de pronto Hubo un trueno Un relámpago Y cuando Quedan enseguicidos Por la luz Y cuando El efecto Desaparece Estaban Donde Fueron Encontrados Pasa el tiempo La niña Crece Inclusive Contrae Matrimonio Con un joven Del hogar Y al tiempo Fallece Y es sepultada En algún Cementerio De las cercanías Esta es la historia Que se repitió Durante muchos años Que yo mismo Recuerdo En mis Mosedades En mis En mis Viejos ya Tiempos De conferencias Y de intervenciones Radiales O televisivas Hablando de misterios Contaba Obviamente Dando por ciertas Las fuentes De esta historia Ampliamente difundida En el ambiente Del misterio Pero habrían de pasar Dos años Para que uno Más Más crítico Y también Más informado Y más conectado Con las fuentes Originales Se trae a varias cosas Por ejemplo Que no existe En España Ningún poblado Ni ha existido Llamado Banjos 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 De hecho En años pasados Distintos investigadores De ese país Han hecho Un peinado Muy cuidadoso Inclusive No solo De Cataluña De Astoria De Tarragona De otras Regiones Buscando algún Poblado Que fuera parófono Es decir Que sonara De manera similar No encuentran Absolutamente nada Y de hecho La historia En algún momento Se da como falsa Como se acostumbra A decir hoy Se da como fake Como mentira Pero Fines de los años Setenta Del siglo pasado Ya Aparece Una Historia Pero con fundamentos Pero la historia Tiene un origen Particular Ya no es española Es inglesa Donde en un pueblito Llamado Woolbit Esta historia Habría ocurrido En la edad media Solo que en Woolbit La historia dice Que los dos niños También Otra vez una parejita Varón y mujer No habrían aparecido En medio de la nada O de un relámpago secador Sino que se habría abierto Una especie de foso O grieta en la tierra Y de ahí Habrían Surgido estos niños Como provenientes De algún improbable De algún improbable Mundo Intraterreno ¿No? La historia De Woolbit Aparece ya En el siglo XII En el texto del siglo XII Vuelve a ser mencionada En el siglo XVI Y en el siglo XVIII En autores Este No locales Sino que reflejaban Historias locales Y de hecho Woolbit Sostiene mucho El pueblito Que si existe Insistimos Sostiene mucho Esta tradición De Casi turísticamente ¿No? Seguir contando La historia Entonces aquí Transcurrimos Buena parte De los años siguientes Diciendo Claro La historia Que se populariza Como originada En Banjo Y ser Más cercana En el tiempo Ocurre en el medio Evo Y en Inglaterra ¿No? Más allá de Lo que piensen ustedes De la historia En sí ¿No? El punto ocurrió Cuando en un viaje Anterior Que hice A España Me entero Y esto lo hemos desarrollado En otro podcast Y es de aquí Donde quiero Comenzar La historia De hoy Que en un pueblito Al pie del macizo De Montserrat Un pueblito llamado Colbató Se viene contando Desde hace muchísimo tiempo La historia Como propia Colbató Es un pueblito Que todavía conserva Su casco histórico Su centro histórico Medieval Muy agradable Muy turístico También obviamente Es común ¿No? En esa zona Encontrar estos pueblitos Por lo menos Que tuvieron Un origen medieval Y después Se fueron Este Expandiendo En tiempos más recientes Conservando todavía Esa impronta En Colbató Se cuenta La historia Como que ocurrió ahí Pero esto es importante La gente de Colbató En general Ignora la historia De culpa Salvo que se trate Y esto realmente Ocurre en gente Que está Dedicada a la investigación Y difusión De los misterios Y no origen En el Colbató Que inevitablemente Relacionan un hecho Con el otro Se ha contado La historia de Colbató A través de las décadas Como algo que ocurre En Colbató Es más Se sostiene Y es a los lugareños Que la jovencita Que se casa Y fallece Estaría sepultada En el relativamente Cercano Cementerio De Manresa Que es una población Mucho más importante Donde habría que ir Dirigir Las sufecuentes Investigaciones Y avanzar En esa En esa dirección Entonces Aquí la pregunta Que nos hacemos Es si este viejo Recuerdo De los habitantes De Colbató Como que Como que el hecho Habría ocurrido Ahí Porque en un todo Lo cuestan Exactamente igual Solo con una diferencia Y aquí llegamos Al tema de hoy Los niños Habrían salido De una cueva En el Montserrat En el inmediato De la historia Llega A Colbató Hace 200 años Y La gente De Colbató Vaya a saber Porque esta La línea de razón La empieza a tomar Como propia Lo que sea Todo un tema De investigación O sea Porque en un pueblito Donde llegan Comerciantes Peregrinos No sé Monjes Que dicen No porque En Inglaterra Ocurrió este hecho Y la gente Lo va compartiendo Y se radica Localmente Ocurre ahí No ocurre En cualquier otro pueblo O numerosas veces En numerosos pueblos Es decir Si es la consecuencia De una disposición No quiero decir Una falencia Una disposición De la naturaleza humana Tomar una historia Ajena Y Replicarla como propia Porque ocurre ahí Y no ocurre en otro lado También nos podemos Preguntar Si la historia No es al revés Porque la historia De Colbató También Habría ocurrido Hace muchísimos años Los lugareños No son precisos Pero hablan De tantos años Que evidentemente Se están Referiendo también Al medioevo Entonces Uno se puede preguntar Si la historia No nace en Colbató Y después Migra A Inglaterra A Gulpic Y voy a proponer Una tercera posibilidad Y si ocurrieron Los dos lados Y si tal vez Se ocurrieron Muchos otros lados Si es una constante Fenomenológica Yo he hecho Algún podcast Y algún artículo Ya sobre Las Particularidades Muy enigmáticas Muy sugestivas De todo el macizo De Montserrat ¿No? He citado esta idea Bueno La gente De 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 Cataluña En general Dice que Montserrat Es un portal Ya sabemos Término este Que está bastante Manoseado Pero a fin de cuentas También la expresión De portal Que esté manoseado No significa Que no Evoque Algún significado De interés Y este portal O esta idea De portal Suele estar asociada A cerros Montes Montañas Tradicionalmente Místicas y sagradas Sur y Torco En Argentina Arequito En Uruguay El Cajas En Ecuador La Peña del Jauca En Colombia El Monte Shasta En California El Bújaraj En Francia El Teposteco Entre muchos otros En México Podríamos hacer Una Una lista Prácticamente Interminable Sete ciudades En Brasil Etcétera 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 De hecho Montserrat Reúne Muchas historias Que van Mucho más allá Del milagro O fenómeno De la aparición De la Virgen Además de la Virgen Negra Con todo el contenido Simbólico Que eso conlleva En el año 880 De nuestra era Cuando unos niños Ven una fortísima luz Salir de una cueva Y cuando entran A curiosear A la misma Encuentran La imagen Que se conoce Entonces Como la Moreneta Sí Precisamente Porque es Una Una Virgen Negra Tiene muchas historias De apariciones Montserrat Y tiene muchas historias De desapariciones De personas Digo También Ya Suma Uno puede decir Bueno mucha gente Se pierde Será Devorada Por las Salimanias Los animales Salvajes Sí Pero como Es muy recurrente Y los lugareños Mismos Asocian Esas desapariciones A ese Componente Paranormal Que tiene la montaña Como también Le asocian Este tema De las apariciones Recordarán Ustedes Que yo señalé Que en el Atrio De la Basílica De Santa María Que es La basílica Que pertenece Al conjunto Edilicio Del monasterio De Montserrat El lugar Donde se supone Que estuvo Oculto En algún momento El Santo Grial Lugar Que a principios De los años 40 Del siglo Pasado Visitar a Heinrich Himmler Precisamente Interesado Por reunir Información Y hacer Una inspección De visu Sobre este tema Abadía Que pertenece A los Benedictinos Y recordarán Que hemos dedicado Bastantes Espacios E investigaciones Y reflexiones Al papel No oficial Que los Benedictinos Parecen tener En distintas Partes del mundo Donde sus Abadías Se encuentran Curiosamente En lugares Fenoménicos Importantes Y existe La 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 afirmación Uno dice Por comentarios Del pasillo Del Vaticano Que la verdadera Razón de ser De los Benedictinos Y de sus Abadías Es ser Guardianes Porteros Heladores De las Entradas A los Infiernos Y recordarán Que yo Comentaba Que en el Atrio De la Basílica Donde hay un Mosaico Muy Extraño Muy poco Cristiano Por su Simbología Si me permiten Decirlo así Enormemente Pagano Y esto va Este comentario Va para los Que sean Que sean Entusiastas Como me Confieso De la Radiestesia De la Radiestesia De la Geobiología Del estudio De las Energías Telúricas Yo señalaba Que en el Centro De ese Mosaico Hay un Fenómeno De comportamiento De reacción Radiestésica Muy significativo Con todo El Cuidado Que uno Tiene que tener Al estar Haciendo Una Indagación De esa Naturaleza En un Espacio Donde Obviamente Hay mucha Seguridad Y le Pueden Llamar La Atención Y esto Lo hemos Documentado En su Momento En imágenes El Péndulo Radiestésico Se comporta En el Centro De ese Atrio De una Manera Exageradamente Manifiesta Bien El tema Es que Encontré Otro Lugar Donde El Péndulo Se Comporta De la Misma Manera En la Amplia Avenida Que da Acceso A La Basílica En la Zona Del Parking Diríamos Del Estacionamiento Hay un Gran Mirador Ornamentado Con Columnatas En forma Semicircular Marcado Su Centro Con Un Círculo También En Las Mosaicos Del Suelo Y ahí Ocurren Dos Fenómenos Interesantes El Primero Es Radiestésico El Péndulo Se Comporta De Forma Mucho Más Exagerada Que Frente A La Entrada De La Basílica Porque Aquí En Particular El Péndulo No Solo Reacciona Violentamente Sino A medida Que Uno Eleva O Baja El Brazo Sobre La Superficie Del Suelo El Radio De Giro Del Péndulo Se Hace Más Pequeño Cuando Uno Se Aproxima Al Suelo Más Amplio Cuando Uno Lo Eleva Como Si Se Abriera Un Vórtice Un Cono Permítame Decirlo De Esta Manera Irradiando Desde El Y Y Además Acorre Otro Fenómeno Particular Si Uno Da Un Grito Pero No Es Necesario Uno Habla En voz Bien Alta Uno Escucha La Propia Voz No Haciendo Ecos Sino Haciendo Cámara Como Cuando Uno Habla En voz Muy Alta En una Habitación Cerrada Sin Mobiliarios Y Sin Sin Objetos Eso Se llama Efecto Cámara Y Efecto Cámara Uno Lo En otros Lugares Considerados Focos Tonales O sea Focos Energéticos Por ejemplo En la Plaza Frente a la Iglesia La Candelaria En Punta Del Est Tierra República Oriental Del Uruguay Viejos Trabajos De Investigación Que Nosotros Hemos Publicado En su Momento Reflejan Esto Que Estoy Diciendo Con Esta Particularidad Fuera De Esta Iglesia Hay Una Plaza También Con Un Pequeño Muro Pero Abierto Así Como En Monserrat Uno Produce El Efecto Alguno Podría Decir Bueno Pero El Cercano Macizo De Roca Actúa De Reflejo Del Sonido Si Pero Si Uno Da La Espalda Hacia La Roca Y Habla En Voz Alta Hacia El Abismo Que Se Abre Frente A Uno El Efecto Se Reproduce Exactamente Igual En Punta Del Este Uno Se Pone De Pie Y Habla Fuerte O Grita En Dirección Al Mar Abierto Y Se Produce El Mismo Efecto Cámara Y En Ambos Lugares Ocurre Otro Fenómeno Muy Interesante Uno Camina Metro Y Medio Dos Metros Saliendo Del Centro Amarcado Con Esos Círculos Porque En Ambos En Punta del Este Hay Una Rosa De Los Vientos Y Aquí Les Dije Que Hay Un Embaldosado Blanco O Color Crema Circular Que Indica El Centro De Esta De Esta Plaza En Particular En Ese Centro Es Donde Se Produce Ese Comportamiento Radiestésico Que Sería Lavantes Uno Camina Metro De Medio Dos Metros Repite El Experimento Y Ya No Se Produce E Y Esto Si Es Realmente Muy Interesante Hoy Por Hoy Ignoro Si Habrá Otros Puntos En Las Proximidades Que Repita Estas Características De Estos Que Serían Pero Bueno Quedará Para Futuras Investigaciones Hola ¿Cómo Estás? Tal vez Hace Poco Tiempo Que Estás Escuchando Al Filo De La Realidad Si Es Así Te Comento Que Somos Un Grupo Muy Pequeño De Personas Que Hacemos Esta Y Otras Actividades Vinculadas Con La Difusión De Los Temas Que A Vos Y A Nos Nos Interesan OVNIs Civilizaciones Desaparecidas Criptozoología Conspiraciones Fenómenos Parapsicológicos Hacemos Esta Difusión Como Una Manera De Poner En El Escenario De Los Interesados El Resultado De Las Investigaciones Que Realizamos Pero No Te Estoy Comentando Nada Nuevo Nada Que Es que Estas Actividades Las Realizamos Absolutamente Financiadas Con Nuestros Propios Bolsillos Y Si Sos Uno De Los Incondicionales De Aquellos Que Nos Vienen Escuchando Desde Hace Años No Hay Nada Nuevo Que Tenga Para Decirte Porque Ya Nos Conoces Entonces A unos Y a otros Estoy aquí Para pedirles Que nos den Una mano Para que Nos Acerquen Su Colaboración Libre Voluntaria Vas A encontrar Por ahí Un Botón De Color Azul Que Dice Apoyar Eso Nos Permitirá Contar Con Acompañarnos Nos Va A Permitir Acelerar Investigaciones Pagar Determinados Análisis Técnicos Poder Cubrir Gastos De Viajes Que Igual Seguieran Saliendo De Nuestros Bolsillos Pero Desde Ese Momento De Una Manera Un Poco Más Aliviada Si A vos Te Interesa Si A vos Te Importa El Esfuerzo Que Hacemos Si De Alguna Manera Te Suma Algo Lo Que Te Devolvemos A Través De Este Espacio Apoyarnos Y Vas A Tener Acceso A Un Podcast Extra Mensual Como Una Manera De Corresponder De Expresar Nuestra Gratitud Gracias Por Estar Allí Hola Soy Gustavo Fernández Estoy Aquí Para Invitarte A Nuestra Propuesta Cultural De Cursos Virtuales Si Posiblemente Te Interese Más Compartir Cursos Presenciales Pero Ocurre Que En Ocasiones Por La Distancia Por La Ubicación Geográfica Por Las Propias Agendas De Compromisos Eso No Nos Es Posible Lo Inmediato Entonces Están A Disposición Los Cursos Virtuales Videos Grabados De Mis Cursos A Través De Estos Años Sea Para Ingresar En Una Nueva Dimensión De Conocimiento Sea Para Reforzar Conocimientos Que Ya Tiene Extenderlos O Ampliarlos Tenemos Hoy Por Hoy Trece Propuestas Que Pueden Interesar Te Cuento Nuestro Habitual Tradicional Nuestra Nave Insignia El Profesorado En Parapsicología Aplicada El Más Extenso Que Ha Tenido Dos Años De Duración A Través De Los Años Ahora Disponible En Video Luego Cursos Más Breves Claro Que Si Claves Del Cristianismo Esotérico Fundamentos Del Chamanismo Introducción Al Shikin Ya Sabes Al I Ching Magia Y Contra Magia Ritual También Magia Mimética El Trabajo Con Velas De Forma El Instructorado En Autodefensa Psíquica El Profesorado En Tarot Egipcio Y Marsellés Los Sueños Y su Interpretación Desde La Sabiduría Tolteca Rituales Ayurvédicos Para Vivir En Armonía Armonización De Viviendas Y Comercios Interpretación Parapsicológica De Los Sueños Magia Radiónica Una Manera Superlativa De Entender La Radiónica En En Entronques Paralelismos Y Mutuas Extrapolaciones Con La Magia Ceremonial Estas Trece Propuestas Disponibles En Video Comunícate Con Nuestro Querido Hermano De Camino José Luis Garcés A su Whatsapp Toma Nota Signo 89 76 36 4 No importa En qué País Te Encuentres José Luis O Gestionará Tu Acceso A Los Cursos O Te Derivará A Alguien De Nuestro Grupo De Coordinación Para Que Te Atienda De Manera Personalizada Y Preferencial Nuestros Cursos Virtuales Los Del Centro De Armonización Integral Los De La Agrupación Difusora De Sabiduría Ancestral Casa Del Cóndor Los Que Brinden Comparto Yo Gustavo Fernández Ahora A tu Alcance Te Esperamos Al Filo De La Realidad De La Realidad De La Realidad De De Déjenme Comentarles Esta Otra Historia Que Les Dije Era Sugestivamente Curiosa Les Hablé Antes De La Cueva Del Salitre Llamada Así Precisamente Porque Durante Siglos Los Monjes Benedictinos Extraían O Hacían Extraer Con Obreros Que Contrataba Salitre Elemento Importantísimo Para La Fabricación De Pólvora Aunque También Se Extraen Otros Elementos De Las Profundidades Del Macizo Los Benedictinos Siempre Fueron La Orbe Benedictina Es Muy Habilidosa Muy Hacendosa Junto Con Los Jesuitas Fueron Verdaderos Empresarios Si Si me Permiten Ponerlo En Esas Palabras Sabiendo Explotar Muy bien Los Recursos De Los Lugares Como Que Ocupaban Y En La Abadía En este Caso De Monasterio En Monasterat Superaron Explotar Muy bien Los Recursos Mineros Del Lugar Hay Distintas Cuevas Hay Distintos Puntos De Explotación Se Obtenía Caliza Se Obtenía Granito En Algunos Puntos Si bien Las Formaciones De Monasterat Son Fundamentalmente Rocas Sedimentarias Erosionadas Por El Tiempo Y Los Agentes Naturales Por Eso Particular Y Bellísima Apariencia Que Presentan También Hay Gránulos O Nódulos Graníticos Que Emergen En la Superficie Y Supieron Como les decía Aprovechar Todo Bien Bien En la Cueva Del Salitre Que se Puede Recorrer Recorrer Casi Turísticamente Un recorrido De hora y Media Son unos 400 metros De Recorrido Disponible Se Supone Que hay 4 kilómetros De Galerías De Grietas De Fisuras De Cámaras Y Quizás Aún Más Que No se Ha Terminado De Explorar Este es Un detalle A tener En Cuenta Para Cualquiera Que le Interese No Simplemente La Esperiología Que le Interese La Geografía La Historia Es Una Experiencia Muy Enriquecedora Fácil De Realizar Porque El lugar Se Ha Habilitado Al Turismo Con Pasarelas Con Escalinatas Cómodamente Transitables Bien El Punto Es Que La Historia Oficial Cuenta La Historia Oficial Es Lo Que Está Basado En Documentación Historiográfica E Investigación Arqueológica La Historia Oficial Cuenta Que En La Cámara Más Recóndita A la Que Se Accede Esto Es También Un Tema No Quiero Ser Conspiranoico Aunque Algo Me jana En Esa Dirección En Particular Que La Cámara Donde Voy a Contar Esto Es La Última A la Que Se Puede Acceder Y Cuando Dice Pero Se Podría Ir Más Allá No 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 Pero No Es Seguro No Es Peligroso Está Prohibido ¿No? Ocurre Lo siguiente Cuando Los Monjes Explorando Y esto Hay que Reconocerles Y darle El mérito Que Corresponde Hay que Estar Haciendo Exploración De Cavernas Mil Años Atrás En Esas Condiciones Iluminados Con Antorch Quizás Lámparas De Aceite Con Sogas De No Sogas De Alta Seguridad De Montanismo Con La Vestimenta Y El Calzado Que Se Usaba En Esa Épo Hay que Porque Una cosa Es que Ustedes En Una hora Y Media Recorren Esos 400 Metros Por Pasarela Por La Escalerilla Y Otra Cosa Es Si vamos A Hablar De Los Tiempos Que Les Demandaba En Esas Condiciones En Esa Época Donde Los Fosos Verticales Para Pasar De Nivel A Nivel Ustedes Bajan Por Una Escalerilla Pero Cuando No Estaba La Escalerilla Había Una Caída Vertical De 10 Metros 15 Metros Con Espacios En Las Rocas Quizás Donde Aferrarse Donde Trabar Alguna Herramienta Improvisada De Descenso Donde Calzar Alguna Escalerilla Para Bajar En Tramos Y Así Continuar Y Sin embargo De La Montaña En La Búsqueda De Recursos Que Explotar Económicamente Si Bueno Aceptemos Esa Motivación Materialista Pero El Hecho Es que Lo Hicieron En La Cámara Más Profunda Después Que Ustedes Recorren Galerías Y Otras Cámaras Con Fantásticas Estalacmitas Estalactitas Formadas A Través De Millones De Años Hay Una Conformación Muy Particular ¿No? Una Especie De Gran Que Casi Es Irreconocible Por El Enorme Tamaño Y El Ancho Una Gran Estalacmitas Recuerden Que Las Estalactitas Son Las Que Cuelgan Del Techo Estalacmitas Las Sedimentaciones O De Posiciones Calcáreas Que Suben Desde La Superficie ¿No? Como Así Como La Estalactita Se Forma Por La Gotita Que Va Cayendo Y Va Dejando Capita Sobre Después Se Va Acumulando Con El Paso De Los Miles De Años O Millones También La Gota Que Cae Va Dejando Depósitos En El Suelo Que Se Van Apilando Y Hacen Esas Columnetas Verticales Que Conocemos Como Estalagmitas Bien Hay Una Conformación De París Una Giganteca Estalagmita Aunque En realidad Es Casi Como Un Montículo Porque Es Muy Ancha En Forma Cónica Y Arriba Hay Una Conformación De La Que Cuenta En Esta Historia Dicen Que Los Mojes Llegan Al Lugar Y Les Sorprende Que Esa Conformación Sobre Este Montículo Parecía Semejaba La Reproducción De La Virgen La Morene Entonces Cuenta La Historia Oficial Tan Asombrados Queda De Que Sea Eso Naturalmente No Hecho Por La Geología Del Lugar Tan Similar A La Representación De La Morenita Que Lo Consideran Un Milagro Y Una Vez Por Semana Durante Siglos Estamos Hablando De Hechos Que Ocurrían Hace 800 Años 700 Mil Años Atrás Descendían Con Todos Los Elementos Necesarios Para Hacer Una Misa En Ese Lugar Yo No No Voy A Debatir Ahora Si Esta Historia Puedo Poner En Duda Las Motivaciones De Historia ¿No? O sea El Hecho Ocurrió Las Misas Se Realizaban Ahí En La Profundidad De 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 Esa Cima Cima Con S No Con C Aclaro Por Mínimo Que Sean Los Elementos Que Se Necesitan Para Brindar Una Misa Son Elementos Que Ocupa Lugar Espeso Hay Que Cargar Son Incómodos Hay Que Descender Allí Son Los Propios Historiadores Los Que Dicen Que Está Documentado Que Empleaban Ocho Horas Para Descender Y Doce Horas Para Volver A La Superficie Por Esto Decía Yo Anteriormente Hoy Día Muy Cómodo Hacemos El Recorrido En Una Hora Bajamos Por Pero En Ese Momento Con Esos Medios Cada Vez Que Iban Hacer Misa Ahí Ocupaban Ocho Horas Para Bajar Doce Horas Para Salir Con Todos Los Riesgos Subcidentes No Es Las Justificaciones Estaban Maravillados Por Lo Que Concienaban Un Milagro Una Manifestación Espontánea De La Virgen En Forma De Roca Y Por Eso Hacía La Pregunta Que Yo Me Hago Es Podemos Creer Ese Argumento No Voy A Discutir La Pareidolia Puedo Ver Una Virgen Puedo No Verla La Puedo Ver Desde El Momento En Que Me Dice Mira Parece Una Virgen Que Eso Es Una característica La Pareidolia Muchas veces Uno No Ve Nada Hasta Que Le Dice Parece Un Camello Parece Un Elefante Ajá Si Y No Puede Dejar De Ver El Elefante Entonces No Voy A Discutir La Pareidolia En Si Puedo Decir Que Hay Muchas Conformaciones En Muchas Cavernas Esa La Jueva Del Celitre Y Otras Que También Se Podrían Interpretar Como La Virgen Porque Es En Particular Porque Ese Fuerzo Sostenido Para Hacer Una Actividad Religiosa Ergo Espiritual En Ese Lugar Con Tanta Consistencia Y Con Tanto Esfuerzo Personalizado Y Entonces Aquí Es Donde Planteo En Forma De Pregunta Una Especulación Y Si Va Siempre El Objetivo Era Otro No Se Trataba De Porque Recuerden Que Las Versiones Dicen Que Los Niños Verdes Habrían Salido De Desacuerdo Entonces La Pregunta Que Hago Es Y Se Real Lo Que Se Hacía Es Algún Tipo De Rito De Ceremonia De Práctica Si quieren decirlo Esotérica Que Tenía Que Ver Con Entidades Que Habitan En El Lugar O Con Algún Tipo De Fenómeno Espacio Temporal Que Sabían Que Ahí Ocurrió Podía Ocurrir Y Si No Eran Benedictinos Y Si No Era Una Misa Lo Que Se Hacía Y Se Hacía Otra Cosa Y Si Eran Benedictinos Pero En realidad Benedictinos Dentro De La Orden Algunos Que Por Antigüedad Por Formación Por Vínculos Por Contactos Por Conocimiento Que Sabemos Perfectamente No estoy Diciendo Ninguna Novedad Que En La Gigantesca Estructura Jerárquica De La Iglesia Hay Muchos Curas Hay Muchos Sacerdotes Que Tienen Una Formación Básica Que Su Propia Mirada De De La Realidad Espiritual Es Maniquea Bien Dios El Diablo No Pero Hay Otros Que Tienen Un Nivel Intelectual Y De Formación Elevadísimo Y Para Los Cuales Posiblemente La Jerarquía Eclesiástica Sea Solo Un Medio Una Herramienta Para Obtener Poder Conocimientos O El Objetivo Que Se Proponga Está Demostrada La Presencia A Través De Los Últimos 200 Años Cuando Menos De Prominentes Miembros De La Formando Parte De Organizaciones Que Para El Público Común Estarían Confrontados O Opuestos A La Iglesia Como La Masonería Así Que El Hecho De Que Dentro De Los Benedictinos Sobre Todo Tomando En Cuenta La Razón De Ser De Los Benedictinos Que Expliqué Al Algún Tipo De Prácticas Me Permite A Mí Especular Que Si Eran Benedictinos Podrían Ser Algunos Con Algún Conocimiento Particular Para Realizar Algún Otro Tipo De De Prácticas Significativas Así Que Ahí Está Coba Del Sanitre Cueva Del Sanitre Lugar Donde Se Encuentra Esta Configuración Tan Sugestiva De La Roca Lugar Donde Ocurren Estas Prácticas Mucho Más Sugestivas Históricamente De En Cierto Momento De Los Benectinos Lugar Donde Habrían Surgido Según Los Relatos De Los Pobladores De Colbató Los Linios Verdes En Un Macizo Rocoso Que Tiene Muchísimos Fenómenos Asociados Recuerden Que Estamos Hablando Prácticamente De Que A La Vuelta Del Sitio Donde Nos Encontrábamos Se Realizan Vigilias OVNI Desde Hace Décadas Las Famosas Vigilias Que Comenzó José Luis Grifol Por Ejemplo Continuadas Hoy Por Otros Estén 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 Columnados En Su Línea Casi Mecénica De Pensamiento O No No Es Si El lugar Reúne Muchísimas Características Que Merecen Atención Un Último Dato Antes De Despedirnos También Es Un Dicho Algo Sabido Por Todos En La Región Que Habría Lo Pongo En Potencial Un Túnel Una Grieta Un Pasadizo Directo Desde La Cámara Esta De La Virgen En La Cueva Del San Nitre Hacia El Monasterio La Gente No No Especula Si Eso Es Algo Natural O Si Es Algo Que Los Monjes Fueron Abriendo A Través De Los Años Para Comunicar Directamente Un Lugar Con Con Otro Ese Pasadizo Que Llevaría Al Monasterio Y Aquí Debo Hacer Especial Incapié En Que Quien Me Acompañó En Esta Travesía El Querido Amigo José González Fue Quien Me Ilustró Y Hizo De Ponta De Lanza Para Recolectar Estos Comentarios Y Compartirlos Ese Pasadizo Habría Sido Segado Tapeado Por Los Mimos Monjes En Algún Momento Muchos Lugarinos Dicen Que Para Evitar Un Atac A Tradición Del Monasterio Es Que Por ejemplo Si Fuerzas Eventualmente Hostiles Pudieran Penetrar Y Aparecer Dentro Monasterio Mira Monasterio Muy Fácilmente Atacable Por Las Vías Tradicionales La Mejor Prueba Es Que En Los Primeros Anos Del Siglo XIX Estuvo Mucho Tiempo Bajo Poder De Las Fuerzas Invasoras Napoleónicas Es Es No Es No se Necesita El Peligro Y El Esfuerzo Y Los Recursos De Penetrar Porque Es Un bastión Inexpugnable No Lo Es No Es Una Fortaleza Y Es Absolutamente Abordable Por Las Vías Tradicionales Entonces La Pregunta Es Si Existió Ese Otro Túnel ¿Cuál Era Su Razón De Ser Y ¿Cuál Fue La Razón? Porque En Un M Dijeron Basta Aquí Hay Que Cerrarlo No Queremos Que Se Llegue Porque Podían Llegar Por La Cueva Del Salistre Por Alguna Razón No Querían Que Se Llegara Del Monasterio Directamente A La Cueva O Casi Lo Planteo Como Una Pregunta No Se Querría Evitar Que Algo Llegara De La Cueva Directamente Al Monasterio Preguntas De Un Lugar Que Para Quienes Puedan Visitarlo Por Supuesto Visitenlo Recórranlo Tómense Su Tiempo Pregunten Infórmense Lea Porque Es Apasionante Y Para Quienes Bueno Por Ubicación Geográfica No Pueden Permitírselo Documentense Sobre Este Lugar Porque Realmente Creo Que Tiene Muchas Muchos Misterios Sin Ningún Lugar A Duda Aún Reservándonos Y Muchas Respuestas Pendientes Para Entregarnos En Algún Momento Mientras Tanto Llegamos Así Al final De Este Encuentro De Hoy En Al Filo De La Realidad Gracias Por Habernos Acompañado Hasta Aquí El Reencuentro Será Cuando En La Presentación Les Recuerde Que Estamos Caminando Nuevamente Al Filo De La Realidad Soy Gustavo Fernández Voy A Estar Esperándolos Cuídense Mucho No Anden En Cosas Raras Y Recuerden Que De La Puerta De Calle Hacia Afuera Hay Una Vida Que Está Esperando Y Merece La Pena Ser Vivida Chao Hasta Nuestro Próximo Al Sillo De La Realidad De La Realidad De La Realidad Gracias por ver el video.